De las carreras mejor pagadas en México, ¿en qué lugar crees que está Medicina de Especialidad? Yo creo que está en... Segundo lugar. En tercer lugar. Si no es el primer puesto, el segundo. Cinco. Por especialidad, yo creo que en un tercer lugar. ¿Cuánto crees que es el salario mensual promedio de un médico general en México? Segundo. Unas 15 mil. 8 mil pesos. 17 mil pesos. ¿15 a 7? 12 mil al menos. ¿Cuántas personas crees que estudian actualmente la carrera de Medicina General en México? 15 mil personas. 400 mil. 500 mil. 300 mil. 20 mil. ¿Cuál es la universidad con mayor matrícula para la carrera de Medicina General en México? Yo creo que... La UNAM. La UNAM. La UNAM. La UNAM. La UNAM. La UNAM. Según compara carreras, la carrera mejor pagada en México es Medicina de Especialidad. El salario mensual promedio de un médico general en México es de 24 mil 529 pesos. Actualmente, más de 150 mil personas estudian la carrera de Medicina General en México. La universidad con mayor matrícula en México para la carrera de Medicina General es la UNAM. 像ultu. Ha! 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 Gracias.